Hola queridos hermanos del Escuadrón de Oración, Dios los bendiga a todos. En el día de hoy queremos comenzar con una serie llamada ¿Cuál es el versículo correcto? Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia y sin más vueltas comencemos. Número 1. ¿Cuál es el versículo correcto? A. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? B. Alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Este verso bíblico se encuentra en Salmos capítulo 121, verso 1. Número 2. ¿Cuál es el verso correcto que se encuentra en la Biblia? A. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la paz. B. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra B. Este verso bíblico se encuentra en Hebreos 12.2. Número 3. ¿Cuál es el versículo correcto? A. Bienaventurado el que piense en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. B. Bienaventurado el que piense en el pobre, porque en el día malo lo guardará Jehová. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Este verso bíblico se encuentra en Salmos capítulo 41, verso 1. Número 4. ¿Cuál es el verso correcto que se encuentra en la Biblia? A. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. B. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus pasos. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Este verso bíblico se encuentra en Proverbios 3.6. Número 5. ¿Cuál es el versículo correcto? A. Encomienda a Jehová tus pasos y confía en él y él hará. B. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y el tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra B. Este versículo se encuentra en Salmos capítulo 37, verso 5. Pero antes de seguir, si quieres recibir más videos como este, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos nuevos. Y ahora la pregunta experta. Número 6. ¿Cuál es el verso correcto que se encuentra en la Biblia? A. En Jehová se deleitará mi arma, lo irán los mansos y se alegrarán. B. En Jehová se gloriará mi arma, lo irán los mansos y se alegrarán. Tienes 5 segundos para responder. Recuerda que la pregunta modo experta debes de responderla ahora en los comentarios de este video. Número 7. ¿Cuál es el versículo correcto? A. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. B. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Este verso bíblico se encuentra en Mateo 5.3. Número 8. ¿Cuál es el verso correcto que se encuentra en la Biblia? A. Mi escudo está en Dios que protege los retos de corazón. B. Mi escudo está en Dios que salva a los retos de corazón. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B. Este verso bíblico se encuentra en Salmos capítulo 7, verso 10. Número 9. ¿Cuál es el versículo correcto? A. Claman los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. B. Claman los justos y Jehová los oye, y los guarda de todas sus angustias. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Este verso bíblico se encuentra en Salmos 34.17. Número 10. ¿Cuál es el verso correcto que se encuentra en la Biblia? A. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá los deseos de tu corazón. B. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra B. Este versículo bíblico se encuentra en Salmos capítulo 37, verso 4. No olvides comentarlo cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste 3 preguntas, lees la palabra muy poco. Si respondiste 5 preguntas, lees la palabra semanar. Si respondiste 7 preguntas, lees la palabra interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra diario. Así que, muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros, para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios, y en qué posición se encuentran ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!